Hoy, la Duna de Medicina de Sevilla quiere dedicar su actuación en este certamen a todos esos compañeros médicos y personal sanitario que tanto han luchado y han sufrido por nosotros. Muchos de ellos, más de su uso, literalmente han dado su vida por ellos. Y de manera muy especial y en forma de representación, quería pedirles su ayuda en el día de hoy para hacer una pequeña sorpresa, pero un gran homenaje y un gran agradecimiento a todos estos churros que están hoy aquí encima del escenario. Que además de ser tunos, son parte de ese grupo de héroes que han luchado por todos nosotros. Por favor, les pido el mejor y mayor aplauso de esta noche para este grupo de héroes que lo han dado todos los churros y los churros. La Duna de Medicina de Sevilla 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.